qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te voy a contar el ascenso y descenso de una de las cadenas de restaurantes más conocidas y populares entre los más pequeños choc y cheese todo inicia en el año 1977 cuando nolan bushnell quien curiosamente es el fundador de atari decide crear una cadena de restaurantes conocida como choc y cheese pizza time theater fue así como se inauguró de manera oficial la primera sucursal de ambiente familiar que integraba deliciosos platillos junto con shows de entretenimiento animado y una gran cantidad de videojuegos arcade posteriormente para 1984 pizza time theater y showbiz pizza place se fusionaron pero no fue hasta principios de los 90 que finalmente ambas marcas comenzaron a trabajar bajo el nombre choc y cheese pizza en 1994 iniciaron un rediseño de su imagen acortando su nombre a choc y cheese y rápidamente lograron obtener gran popularidad debido a sus personajes como el ratón choc por ejemplo asombrosamente para mediados del año 2009 ya contaban con cerca de 542 restaurantes en todo el mundo además a méxico llegaron en el año 2012 abriendo su primer sucursal en la ciudad de monterrey es curioso que a pesar de todo el éxito de esta marca también comenzaron a surgir diferentes escenarios que de alguna u otra manera lograron restarle popularidad a la marca pues tan solo como un ejemplo a través de internet cientos de cibernautas comenzaron a criticar el diseño de los personajes animatrónicos pues ellos aseguraban que tenía un aspecto bastante escalofriante pero si no me crees aquí te dejo unos cuantos vídeos por otro lado tiempo después comenzó a surgir un rumor en el que se decía que la empresa tenía la costumbre de reciclar las pizzas pues se mencionaba que si los clientes no se las terminaban guardaban los pedazos para poder revenderlos o incluso poder completar una nueva orden sin embargo siempre se ha dicho que todo esto es falso pero eso no es todo ya que con la llegada de la pandemia provocada por el kobe 19 ante el cierre de diferentes sucursales y de la disminución de sus ventas choc y cheese tuvo que declararse bancarrota en los estados unidos a pesar de que esta noticia logró causar conmoción entre las personas después aclaró que seguían operando en diferentes partes de latinoamérica fue justamente en ese momento que decidí visitar uno de sus establecimientos ubicados en la ciudad de méxico para poder experimentar cómo era vivir la experiencia en medio de las medidas de sana distancia en la descripción o en la tarjeta que aparece acá arriba podrás encontrar el vídeo completo para disfrutar de la reseña completa hoy en día choc y cheese sigue siendo uno de los restaurantes más populares y preferidos en la por los más pequeños aunque recientemente han diseñado diferentes estrategias para que incluso los adultos puedan disfrutar de este lugar como puedes observar a pesar de todos los altibajos de esta empresa han logrado permanecer vigentes en el mercado aunque claro si quieres saber un poco más a detalle sobre algunos de los secretos de este restaurante te invito que él des clic a este vídeo o también lo podrás encontrar en la descripción por el momento sería todo pero déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinas del resurgimiento de este restaurante después de declararse en bancarrota en los estados unidos te leo en los comentarios muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos muy pronto con mucho más contenido gracias por escucharme te habló irvin bravo donde aparecía un 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 a los más pequeños, fuese de su memoria de la vida.